...trato de palabra con Murci Rojas y Jaime Díaz, que es un productor que trabaja con Murci Rojas. Él firmó porque Andrés Lonton y Joche se presentaron en la discoteca el día 26 de septiembre a carretear. No era un evento, no tenían que salir a escena, solamente ir a carretear y que la gente pudiese tomarse fotos con ellos. Todo lo conversó con Jaime Díaz y Murci Rojas. Él por eso les iba a pagar 900 mil pesos y yo acá tengo el cheque que él me lo mandó. Un cheque que se tenía que cobrar el día 27 de septiembre, es decir, al otro día del evento. Pero que Murci Rojas cobró el día 25 de septiembre, un día antes del evento. Ya, parece que necesitaba los 900 mil pesos. ¿Y existió un contrato? No, es un acuerdo de palabra que se hizo, pero él depositó. Eso está mal. Acá está, de hecho, el nombre de Francisco Rojas que se pagó y todo el tema. Ya, pero Pechita, en la discoteca no se firma un contrato generalmente. Yo, generalmente, con las discotecas sí firmo un contrato, aunque sea vía mail o algo, porque me tengo que certificar que realmente si me depositan un 50% o qué sé yo, es por una cosa de seriedad. Ahora, Andrés... ¿Es tu representado? ¿Puede andar vendiéndolo Murci Rojas? Eh, no, no. Es decir, Andrés solamente... Tiene que pasar por ti. Tiene que pasar por ti. Sí, por mí. Andrés solamente, o directo con Andrés, si funcionamos así, o Andrés, Arturo y yo. En el fondo, no son más las personas que lo pueden vender y qué sé yo. Entonces, en este caso, Murci ha contratado para showball a estas personas, qué sé yo, a los chicos ex-reality y hacen esto. Ahora, lo que sucedió específicamente fue que, justamente, fueron a Tocopilla, Joche y Andrés. Y ellos se dieron cuenta, cuando vieron un flyer, los chicos no tenían idea de esto, que aparecía la figura de Joche y de Andrés. De hecho, Joche tuiteó y dijo, gente de Tocopilla, le están mintiendo. Si dicen que Lonton y yo vamos a una disco, saludo a Estación 21, está mintiendo. Entonces, a ellos nunca, ellos, claro, ellos nunca, en el fondo, ni Joche ni Andrés, supieron de este método. ¿No le preguntaron a Murci Roja? Sí, después le dijeron, oye, Murci, y sale allí en la nota, Murci, ¿por qué estás usando nuestra imagen diciendo que nosotros vamos a ir a carretear? Incluso los rostros, cuando van a carretear y van a un VIP, también les pagan. Pero, claro. Pero en este caso, a Andrés y a Joche nunca le dijeron que estaban teniendo tiras a discoteca. De hecho, le dijeron, oye, quizás tienen que ir a carretear, que sí, y le dijeron, no, nosotros, para ir a carretear nos tienen que pagar a nosotros. Eso es que te paguen para carretear, yo no sé qué a mí me pasa. Para carretear hoy día en la noche nos van a pagar. No, no, no van a pagar. Lo que dice Murci Roja, que en el fondo el que está en la polémica ahora, es que él dijo que todos los que participaban iban a ir a carretear, y él nombró, dice, a Pablo Galdámez. Cierto que en ningún momento mencionó a Joche ni a Andrés Lonton, pero parece que ahí el dueño habría entendido. La discoteca era E-21 y no Estación Ventura. E-21 de Tocopilla. E-21 de Tocopilla. Te perdí en realizar el trato.